y es que justamente este domingo Luis Ignacio Lula da Silva regresó a la presidencia de Brasil después de trece años de terminar su anterior administración y a tres años de haber salido de la cárcel. Toda la información la tiene mi compañero Luis Pérez Cortar. Defender y cumplir la constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva juró este uno de enero como nuevo presidente de Brasil. Fue el inicio de su tercer mandato en la consumación de una resurrección política tras su paso por la cárcel. En el Palacio de Planalto juró ante el pleno del Congreso como treinta y nueve presidente de Brasil. Los legisladores que lo acompañarán durante su gestión gritaron su nombre. Fue un momento festivo, dentro de la solemnidad del evento. El presidente del Senado, Rodrigo Octavio Oceores, Pacheco, tomó luego juramento al vicepresidente Geraldo Alquimín. En el inicio de la ceremonia de vestidura, los legisladores e invitados realizaron un minuto de silencio en honor a Pelé y al Papa Emérito, Benedicto XVI. Diecinueve jefes de Estado participaron en la ceremonia de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva, a los que se sumaron representantes de 120 países. La mayoría de los presidentes de Sudamérica no acudió Nicolás Maduro. Pese a ser invitado, en su lugar estuvo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. La lista de invitados incluyó a los presidentes de Argentina, Alberto Fernández de Colombia, Gustavo Petro, de Chile, Gabriel Boric, de Portugal, Marcelo Rebello de Sousa, de Alemania, Frank Welter. Por España estuvo el rey Felipe VI. En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. En su primer discurso en el Congreso, el mandatario brasileño señaló que gracias al Frente Democrático se encuentra de nuevo en el poder, que ha sido una victoria de la democracia y reconstruirá a Brasil. Lula criticó el uso de la maquinaria pública en las elecciones, en una clara referencia a las campañas de desinformación del expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, elogió a las autoridades electorales por garantizar la equidad en el proceso electoral. Controles republicanos, nunca los electores fueron tan constrangidos por el poder económico y por mentiras diseminadas en escala industrial. A pesar de todo, la decisión de las urnas prevaleció, gracias a un sistema electoral internacionalmente reconocido por su eficacia. Bueno, pues ahí la información y para seguir platicando el tema, saludo con mucho gusto a Arlene Ramírez Uresti, directora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Gracias a usted por esta comunicación. Doctora, quiero preguntarle, ¿cómo será este tercer mandato del presidente de Brasil? Un hombre que viene desde los extractos más bajos, fue obrero y pues viene de un extracto muy humilde y después de haber estado en la cárcel, hoy es nuevamente presidente de Brasil por tercera ocasión. Un mandato bastante complejo que ya incluso ha iniciado con algunos, no tropiezos, pero sí retos. Creo que en esta ocasión al presidente de Brasil le costará un poco más de trabajo que en otros momentos cumplir con la ambiciosa agenda de gobierno que se ha planteado. llega a un país muy polarizado, ¿no? Como lo sabes bien, esta polarización es un fenómeno global, es algo que estamos viviendo en todos los países y en diferentes frentes, y Brasil no es la excepción, ¿no? Hay puntos importantísimos que tendrá que atender de manera urgente, pero sobre todo la parte de la formación de su gobierno ya hace unos días le costaba trabajo, ¿no? Pues nombrar a estos 16 de los 34 miembros que tiene que elegir para generar gobierno, para formar gobierno y empezar a desarrollar su agenda de políticas públicas. Entonces, será un mandato complicado con retos importantes, pero además que en el marco de una convulsión global, pues Brasil tiene retos bastante importantes, sobre todo en el tema climático. Totalmente, y también pues se decía que parte de que hoy nuevamente sea presidente de Brasil es porque él logró el milagro económico, algo que muy pocos han hecho en ese país. Definitivamente, pero fíjate que algo que es bien importante señalar a tu auditorio, pues es que en aquel momento cuando él logra ese milagro económico, las condiciones globales y regionales eran completamente diferentes. Por supuesto. Justamente la gente en Brasil hoy vota, como muchos países, mucha población alrededor del mundo, por la opción que menos daño le representaba al país en este momento. Como tú sabes, el bolsonarismo generó una gran polarización, pero también dejó raíces importantes. Entonces, todo el tema del gasto público, el endeudamiento que tiene Brasil en este momento, la cantidad de personas que se han sumado a la pobreza extrema en Brasil, la gente que hoy está en condición de hambruna en Brasil, es mucho mayor a la que tenía en aquel momento el presidente Lula da Silva cuando estaba en sus mejores momentos como presidente. La gente recuerda esas épocas y es por eso que le han dado un voto nuevamente de confianza. La realidad es que hoy el reto es mucho mayor, las condiciones son completamente diferentes y quizá no les será fácil, sobre todo en este dos mil veintitrés, pues arrancar con un crecimiento económico que la gente por supuesto espera ansiosamente. Por supuesto, eso es lo que pasa en Brasil, el reto del presidente y también quiero preguntarle qué está pasando en otros lugares de América Latina, donde veíamos pues el caso del presidente de Perú, de la vicepresidenta de Argentina, ¿qué es lo que pasa? No, definitivamente estamos viendo un reacomodo geopolítico bastante interesante, las fuerzas internas en los países de América Latina se están reacomodando, ¿no? Y lo que vemos en Perú, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, es resultado de ese reacomodo, pero sobre todo es resultado también de una sociedad civil que hoy demanda mucho más de los gobernantes. América Latina se ha polarizado mucho hacia estos gobiernos que se autoyaman progresistas de una nueva izquierda, ¿no? En donde de repente vemos agendas pues muy puntuales en donde de repente estos gobiernos buscan no solamente trascender en la parte política y económica, sino generar un bloque de conjunto. Y lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Sobresale muchísimo, sobre todo por el respeto a las instituciones y la generación de un cobijo hacia el orden constitucional. Mientras que en Argentina, por supuesto, vemos también temas inéditos como estos, este juicio, ¿no? A Cristina Fernández que de alguna forma genera, ¿no? Este precedente importantísimo para que en otros momentos y en otros países de América Latina, pues se puedan replicar estos movimientos en aras de proteger, pues, el Estado de Derecho. Pues ahí lo tenemos, Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, muchas gracias a ti, excelente año, muy buenas noches. Igualmente, bueno, pues parte de lo que pasa en América Latina con estos nuevos gobiernos. Gracias.